Juan Bosco Es una descarada Puse la más hermosa Tiene casi nada Pero le gusta La vida cara Y a mi me gusta ella Y se cuanto me ama Se que sueña conmigo Pero amanece en otra cama El dinero le robó Su corazón Las mentiras me desarmaron El alma Y me duele su dolor Mucho más que su traición Yo nací para quererla Aunque se vaya Mujer de nadie Mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entrega Y que arrebata Mujer tan cara Mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vaya Yo sé que no me olvidarás Aunque te vaya Mi cartera Mi cartera llevo Es como desgastada Es mi mayor fortuna Y mi desdicha Y mi desdicha La descarada Yo seguiré Mi rumba El tiempo no se acaba Esta vida es muy corta Te cobra y te paga Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer de nadie Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entrega Y que arrebata Mujer tan cara Mujer ingrata Mujer ingrata Yo sé que no me olvidarás Aunque te vaya Yo sé que no me olvidarás Aunque te vaya Mujer que mata Mujer Gracias.